A esta hora nos trasladamos al Palacio Federal Legislativo, en el lugar se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Buenas tardes, Mariana. Hola Mari, un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezuela en la televisión. El contacto lo establecemos desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde el día de hoy se desarrolla el tercer encuentro de la Red de Jóvenes Parlamentarias y Parlamentarios de Venezuela 2024. Un acto que congrega a distintas representaciones regionales del territorio venezolano, justamente para debatir temas políticos de interés nacional que involucran a todos los sectores del país. El día de hoy, en esta jornada parlamentaria, pues también se encuentran representantes de la Asamblea Nacional, representantes de los consejos comunales para debatir temas de interés nacional. Y para generar todos los conceptos necesarios que en esta etapa de la Revolución Bolivariana, que en esta etapa de la República Bolivariana de Venezuela se nos exige para avanzar. Hemos tenido una agenda de trabajo maravillosa. Venimos de tener una formación. El día de ayer varios compañeros nos han dado sus reflexiones. El capitán Diosdado Cabello, el diputado y comandante de esta revolución, Soto Rojas, que nos sorprendió con su energía, con su amor, con su compromiso y con su lealtad. Y contagió, por supuesto, a toda esta juventud de esa gran sapiencia en la lucha y en el combate por la vida y por la revolución. En este espacio de la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo, estamos todos los jóvenes del Bloque de la Patria, de la red de parlamentarios y parlamentarias, pero también hay presencia de la oposición, presencia de partidos de oposición. Es un espacio que hemos alcanzado y que usted mismo nos ha orientado y nos ha dicho hablemosle a toda la juventud venezolana, hablemos con todos. Hagamos de este Parlamento, como lo ha sido siempre, el centro del debate nacional y que sea la juventud quien tome la bandera de crear esos grandes consensos para el futuro. Por eso nos sentimos muy honrados con su presencia, por eso esperamos de usted todas las reflexiones, todas las orientaciones para esta nueva etapa de Venezuela, para esta nueva etapa de nuestra República, que nos exige mayor compromiso, que nos exige mayor voluntad, que nos exige mayor inteligencia para la toma de decisiones y que la red de jóvenes parlamentarios y parlamentarias hoy se propone seguir consolidando la organización nacional, pero también mira hacia lo internacional y precisamente esta mañana teníamos un encuentro con jóvenes parlamentarios de la Federación de Rusia, quien con su ejemplo de organización, pero también con la lucha en contra del fascismo, siguen siendo también grandes amigos de la República Bolivariana de Venezuela y nos contagian también con su lucha. Así que de usted, presidente, todas las orientaciones de esta juventud, que con mucha alegría, que con mucho compromiso, que con mucho amor, lo abraza, lo recibe y lo escucha para esas grandes orientaciones para el futuro. Bien, escuchaban el balance que presentaba la segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, América Pérez, sobre esta jornada de trabajo que se ha desarrollado el día de hoy acá en la Asamblea Nacional. Cada vez que uno lo invita a un encuentro de jóvenes parlamentarios, jóvenes activistas, jóvenes militantes, empieza a tomar perfecta noción de que ya uno está recorriendo lo que alguna gente llama la tercera edad, con algunas características que le son inherentes a quienes ya pertenecemos, a la tercera, a la cuarta, yo a veces me despierto y me siento de la sexta edad casi. Y una de esas características es la de que nos ponemos un poco regañones. Afortunadamente, yo soy regañón desde mucho antes de haber entrado a la tercera edad. Y lo digo por hoy en la mañana, estaba pensando en esta actividad, en este encuentro maravilloso con ustedes, que fue una iniciativa que surgió de la diputada América Pérez, nuestra segunda vicepresidenta, nuestra ministra Grecia Colmenares, que era buscar la forma de encontrarnos, más allá de nuestra posición política, más allá de nuestras condiciones, más allá de nuestra cosmovisión particular, empezar a vernos lo que conforma el Parlamento Nacional, que no son solamente los 277 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, también son las diputadas y los diputados de los consejos legislativos regionales, también son las concejalas y los concejales de los 335 consejos municipales, que andaban un poco al garete en cuanto a trabas para la organización, el encuentro, la incorporación en actividades comunes. Y pensando en eso, estaba viendo la pantalla de televisión esta mañana, y vi a alguien decir, no voy a decir si era diputado o diputada o concejal o concejal, pero vi decir, dijo algo sobre una inauguración, y luego dijo, gracias al gobernador tal, tal cosa. Y con relativa frecuencia uno escucha mucho, gracias al gobernador tal, tal cosa. Gracias al alcalde o a la alcaldesa tal, tal cosa. Saludamos y agradecemos al alcalde tal, tal cosa. Saludamos y agradecemos al gobernador tal, tal cosa. ¿Ustedes saben qué es lo que casi nunca escucho? Gracias al pueblo tal que me eligió, tal cosa. Gracias al consejo comunal tal, a quien represento, tal cosa. Gracias al circuito comunal tal, al que le debo mi función, mi acción, tal cosa. Casi nunca lo escucho. Ustedes no fueron elegidos por ningún alcalde, ni por ningún gobernador, ni por ningún funcionario. Ustedes fueron elegidos por un pueblo. A quien le deben toda su vida como políticos. Cuando Chávez salió de Yare, no salió diciendo, me voy a reunir con el partido tal, o me voy a reunir con la organización tal. Nos dio una orden, él se dio una orden. Voy a las catacumbas del pueblo y a la conquista del poder. Y eso es fundamental en la misión que ustedes tienen encomendada. Porque ustedes son una especie de bisagra entre un poder constituido, un poder establecido, que además proviene de los resabios que dentro de la revolución bolivariana tiene la forma administrativa, o la forma de administrar el poder, lo que en algunas partes llaman la democracia burguesa. Todo este cuento de la separación de los poderes, todo este cuento de la representatividad. Es decir, representatividad a los efectos de lo que conocimos como la Cuarta República, ustedes ninguno lo conoció. Pero representatividad era robarle la voluntad al pueblo y asumirse entonces como diputado al servicio del alcalde tal, del gobernador tal, del ministro tal. Así era la Cuarta República, así era la Cuarta República. Y voy más aún, diputados nacionales que iban cada cuatro años a pedirle el voto al pueblo y se olvidaban de ese mismo pueblo que los elegía. Y muchas veces estaban al servicio, ni siquiera de ministros, sino de bufetes, que en última instancia eran quienes realizaban las leyes en esta República de Venezuela. Por eso que cuando en esta constitución se posterga o se minimiza el carácter de la representatividad y es sustituido por el carácter de la participación y el protagonismo del pueblo de Venezuela, es una orden que la Constitución les da a ustedes. Y podemos incurrir en el grave error de considerar que nuestra misión, que nuestra función, se encuentra en las paredes de este hemiciclo protocolar o en las paredes del hemiciclo de sesiones o en la sede del Consejo Municipal o en la sede del Consejo Legislativo Regional. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Y cuándo vas a ir al encuentro de ese pueblo? ¿Vas a esperar el año electoral? ¿Vas a esperar recibir una orden del gobernador tal o del alcalde tal? ¿O es tu obligación perentoria no solamente mantenerte permanentemente al lado de ese pueblo, sino hacer todo lo posible para que esos resabios de la representatividad establecido en poderes públicos, como los parlamentos, sean nacionales, regionales y municipales, cada vez sean más sustituidos, hasta ser sustituidos de manera definitiva, por el poder originario del pueblo de Venezuela. Todavía hay gente por allí, hablando de juntas parroquiales, hay leyes nacionales nuestras que hablan de juntas parroquiales, cuando las juntas parroquiales ya fueron eliminadas por la Asamblea Nacional hace 10 años. Pero todavía nuestra ley, creo que se llama Ley Orgánica de Administración del Poder Público Municipal, hablan de juntas parroquiales y hablan de unas formas de organización que en modo o que difícilmente, para no decir que en modo alguno, que difícilmente representan el verdadero ser y el sentir del pueblo de Venezuela. No estoy aquí para hablar más de los pobres alcaldes, yo fui alcalde de 8 años, ese es uno de los cargos más inhóspitos que uno pueda concebir. Pero sí es cierto y es verdad que la verdadera democracia está en construcción en nuestra República Bolivariana de Venezuela. ¿Y cuáles son los bloques, los ladrillos de esa construcción? ¿Cuál es la verdadera acción para la construcción de una verdadera democracia? El poder popular, los consejos comunales, los comités de tierra urbano, las mesas técnicas de agua, el poder popular verdadero, real. A él nos debemos más aún cuando la iniciativa que tomó el presidente Maduro nos obliga a profundizar más en el encuentro con ese pueblo. La iniciativa de consultar. Imagínense cómo concibe el presidente Maduro el carácter originario de la fuerza del poder popular, que ahora son los circuitos comunales quienes deciden, quienes deciden cuál obra sí y cuál obra no para una determinada comunidad. ¿Y por qué no, soñando un poco y nadando un poquito para lo hondo, no empezamos a trabajar legisladores y legisladoras como somos para entregarle cada vez más el poder al pueblo? ¿Por qué escogemos concejales y concejalas por parroquias y juntas parroquiales que están completamente obsoletas y que nos retrotraen a los tiempos de la colonia, de cuando éramos colonia del Imperio Español? ¿Por qué no empezamos a escoger concejales y concejalas desde los circuitos comunales, desde los consejos comunales? ¿Qué nos lo impide? Y si algo nos lo impide, trabajemos para derrumbar ese obstáculo. Lo mismo, las diputadas y los diputados. Ustedes, ustedes son la expresión verdadera del futuro. Tienen que pensar siempre en futuro. No pueden resignarse. No pueden asumir que llegaron a ser concejales o concejales, diputadas o diputados. Ah, bueno, y esto estaba así. Y esto era así. Y va a seguir siendo así. Porque el primer decreto, el primerito que Hugo Chávez firmó, en el mismo instante en que fue juramentado como presidente constitucional de la, en aquel momento, llamada República de Venezuela, fue el decreto para convocar la Asamblea Nacional Constituyente que sentó las bases para la construcción de una nueva república. Si Chávez se hubiera quedado en el pasado, no, esto estaba así, entonces aquí no se habría construido ninguna revolución, ninguna fuerza telúrica, que perdónenme la inmodestia, pero que es un ejemplo para el mundo entero y que es un ejemplo para los pueblos del mundo que luchan por su libertad. Si en el momento en que la extrema derecha venezolana protagonizaba otra vez de los eventos más graves de violencia que haya vivido la república, como lo ha acaecido en el año 2017, si el presidente Maduro se hubiera quedado sin recurrir a fórmulas audaces contempladas en la Constitución, quizás no hubiera podido derrotarse tan rápidamente la violencia homicida del extremismo de derecha venezolana. Maduro otra vez recurre a la fuerza originaria, al poder verdadero del pueblo de Venezuela y convoca a Asamblea Nacional Constituyente que en tiempo récord acaba con las guarimbas. Otro tanto, invito a pensar y a reflexionar por qué existen las parroquias y por qué hay una parroquia, para hablar de la ciudad que conozco, como es el caso de Caracas, por qué hay una parroquia como la parroquia Sucre que tiene 600.000 habitantes, hay una parroquia como la parroquia catedral que tiene 42.000, 50.000 habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué esa es la forma de organización? ¿Desde cuándo viene? ¿A quién le conviene ese estado de cosas? ¿Representan realmente las organizaciones parroquiales, las necesidades, las expectativas, los sueños del pueblo, del espacio territorial que dicen representar? Ustedes, como jóvenes parlamentarios, están obligados a consultar con el pueblo acerca de cuál es la forma de organización político-territorial que se quiere dar. Y hoy estamos en un momento complejo, estelar, pero complejo de nuestra república. Porque Venezuela es hoy por hoy el epicentro de dos luchas fundamentales para la especie humana, para la humanidad, para la posibilidad de futuro en libertad o de futuro en esclavitud. Es la verdad. Dos amenazas tiene en este momento. El desarrollo armónico en solidaridad de la humanidad toda. Una es el auge del fascismo, que es lo mismo que decir es el auge del odio, es el auge del racismo, es el auge de la violencia como forma de expresión política. El auge del fascismo que generó cuando eclosionó en la Europa de los años 20 y 30 del siglo pasado, originó más de 100 millones de muertos. no solamente a través de los combatientes que fallecieron en la llamada Segunda Guerra Mundial, sino de los asesinatos en masa, de los genocidios perpetrados por la forma de expresión del capitalismo en crisis en ese momento. Porque el capitalismo tiene esa característica. El capitalismo tiene el don de maquillarse y poner una cara como el personaje de ese Too Faced de Batman, poner la cara amable para que la gente se confunda, para que la gente se equivoque y recurre a ingentes formas de propaganda para lograrlo. Pero el nazismo alemán, el fascismo italiano italiano y el fascismo brutal español de Francisco Franco fueron financiados, auspiciados, amparados y protegidos por los grandes capitales alemanes, italianos, españoles, europeos y norteamericanos. Uno de los principales financiistas de Adolf Hitler en la década del 30 fue Henry Ford, constructor de automóviles estadounidenses. Ahora son los malos porque el capitalismo se disfraza, pero en su momento sirvió a los fines del fascismo para contener las luchas de los pueblos europeos por la liberación, tomando el ejemplo de 1917 y el nacimiento de la Unión Soviética. otro tanto ocurre aquí en Venezuela y nosotros vemos y lo vemos con preocupación como esa forma de relación humana basada en el odio, basada en la muerte, basada en la diferenciación porque esa es una de las características principales del fascismo, el fascismo se inventa un diferente y a ese diferente le ocupa de todo lo que le pasa. Si tienes este color de piel que tenemos todos aquí, la mayoría de nosotros aquí, entonces eres un negro chavista. puedes militar en el partido que quieras, pero el color de piel ha sido razón suficiente para que la expresión del fascismo en Venezuela quemara gente viva. Y la excusa fue el color de piel. ¿Y dónde está el homicida que quemó vivo a Orlando? En España, protegido por el gobierno español. y a pesar de que una audiencia nacional aceptó la solicitud de extradición que la Fiscalía General de la República Boliviana de Venezuela hiciera, España se niega a devolver al homicida diciendo que estaban en riesgo sus derechos humanos y los derechos humanos de los negros chavistas no existen para los españoles. y los derechos humanos de Orlando no existen, de la mamá no existen. Eso es la expresión por definición del fascismo. Tú eres diferente. Y en Venezuela se han ensayado una y otra y otra vez maneras de promover la división de los hermanos con los hermanos de la sociedad completa. ¿Qué Chávez te iba a quitar los hijos? ¿Qué Chávez te iba a quitar si tenías dos carros te quitaba uno? Y había gente que salía a protestar porque Chávez te iba a quitar el carro y no tenía carro. o con mis hijos no te metas. Es decir, son oleadas y oleadas y oleadas de fomento del odio. Cuando gramo a gramo como se dice en el argot boxístico cuando número a número cuando estadística a estadística no existe en la historia de Venezuela desde 1810 gobiernos que hayan entregado más propiedad más bienestar y que hayan distribuido la riqueza de manera más equitativa como los gobiernos de Hugo Chávez Fría y Nicolás Maduro Moro. Esa es la verdad. Aquellos porque existen y eso forma parte del fascismo ¿Cuántas personas no abrazaron la ideología nazi en la España en la Alemania de 1931 de 1932 de 1933 y después terminaron en un campo de concentración? ¿Porque eran comunistas o porque eran homosexuales o porque tenían un color de piel diferente o porque eran judíos? ¿Cuántas no sucumbieron a la propaganda que es otra de las características del fascismo? Una propaganda que busque la unificación del pensamiento mejor dicho la aniquilación del pensamiento porque hay dos vacunas para el fascismo y de una vez se las digo para no ponerme tan fastidioso la primera vacuna es la compasión compasión que viene en latín acompañarnos entre acompañarnos la compasión tender una mano al otro que sufre y la segunda ¿saben cuál es? leer 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 lo primero que hacen los fascistas lo primero que hacen los nazis es quemar los libros hay una novela maravillosa de Bradbury que se llama Fahrenheit Fahrenheit 451 y se llama así porque era temperatura a la que una sociedad distópica del futuro lograba que los libros ardieran hasta hacer cenizas y ¿saben lo que hizo la gente? cuando veía a esa policía del terror quemar los libros se empezó a aprender los libros de memoria y hubo seres humanos que se convirtieron en libros ambulantes y así lograron derrotar al fascismo esa manera de concebir la sociedad como una sociedad diferenciada entre superiores que son ellos por supuesto y seres inferiores que somos todos los demás donde el odio es la moneda corriente tiene el segundo elemento del que les hablaba antes sobre las dos grandes luchas que enfrentan la humanidad y el segundo elemento es el auge ya no se puede llamar el auge el dominio el poder hegemónico que ejercen no las redes sociales los dueños de las redes sociales sobre los cerebros de los seres humanos y no lo estoy diciendo sin pensar sin considerar que estoy exagerando ni tantico así es un esfuerzo para el control de los cerebros de toda la humanidad para la desaparición de los experimentos de los experimentos de libertad sea cual sea el punto del planeta donde ocurran sea Bolivia sea Nicaragua sea Venezuela Venezuela es extraterritorial no está sujeto a ninguna ley de ningún país no tiene rostro y ni siquiera tiene argumentos sustituyen los argumentos por las emociones y por las emociones negativas por las emociones destructivas hoy 27 de septiembre de 2024 ustedes pregúntense cuál es el objetivo de Elon Musk Mark Zuckerberg Jeff Bezos y todos los demás y la respuesta es sencilla es dominar el mundo es controlarte a ti y a ti y a ti y a ti y a los 7 mil millones de habitantes de este planeta es convertirnos en esclavos y Venezuela ha emprendido la lucha para liberarse de esos esclavistas nos tocó nos tocó yo no tengo claro si lo buscamos a lo mejor sí pero nos toca nos toca ver cómo con un chasquido de dopamina con un shot de dopamina en la madrugada del 29 de julio convirtieron seres humanos en lobos en hienas en asesinos en destructores en seres que consideraban se consideraban con el derecho de quemar un hospital de calcinar una unidad de servicio público porque no le fueron a quemar la camioneta al viejo del mundo no se la podían quemar porque estaba en la embajada de Países Bajos cobardes se metió en la embajada de chisme aquí chisme aquí misceláneo se metió en la embajada de Países Bajos la misma noche del 28 de julio y ustedes tenían que ver como le temblaban esas manos desesperados por pirarse de aquí e irse al nuevo centro de reunión del fascismo extremista venezolano que es la cuadra de oro ¿saben por qué la llaman la cuadra de oro? es el barrio de Salamanca y la llaman la cuadra de oro porque son los mil metros no, los mil metros cuadrados no, es la cuadra de Madrid más costosa de toda España y de las más caras de Europa y ahí viene Leopoldo López Ledesma y ahora el viejo cobarde este del mundo González Urrutia fin del chisme y continuemos es decir desataron todo su odio contra los más humildes contra quienes no tenían ninguna posibilidad de defensa frente a la violencia cuando queman un hospital o derrumban una estatua de Hugo Chávez o queman una plaza recién inaugurada o destrozan un parque para niños pequeños o acaban con una escuela o con un jardín de infancia quienes hacen eso lo hacen extrañado de su condición humana pierden cualquier forma de humanidad ¿y por qué lo hacen? por una profunda convicción ideológica no estoy seguro creo que no lo hacen lo hacen porque hubo una operación profunda artera homicida magnicida sin ningún tipo de límites y esa es otra característica del fascismo no tiene límites y si usted le pregunta a un psiquiatra cualquiera en ejercicio no como yo que dejé de ejercer después que firmamos los acuerdos de barbado dejé de ejercer la psiquiatría después que firmamos los acuerdos de barbado usted le pregunta a cualquier psiquiatra en ejercicio ¿quiénes son los seres humanos que no respetan ningún tipo de límites? y él le va a responder los psicópatas y los sociópatas que son de las patologías psiquiátricas más graves que existen porque los homicidas los ladrones los estafadores y los fascistas son todos psicópatas y sociópatas o psicópatas o sociópatas o ambos cuando alguien dice esto es hasta el final eso es un psicópata cuando alguien manda a matar a reunir grupitos para matar a otras personas a vecinos y a vecinas a hermanas y hermanos eso es un psicópata y un psicópata se puede construir como un fascista se puede construir porque apela a elementos emocionales muy primitivos que todos tenemos ya lo describió Sigmund Freud en la década del 20 1924-25 Freud empezó todo su constructo teórico podrá estarse o no de acuerdo sin duda alguna han pasado 100 años desde sus primeros escritos y hay inmensos avances en el conocimiento de la neurociencia pero hay algo que debe reconocerse de Sigmund Freud y dijo que existe una estructura mental que es la que proporciona al ser humano su funcionamiento psicológico y él pensaba en su comienzo que estaba regida por un principio que llamó principio de placer el principio de placer no es lo que ustedes están pensando el principio de placer es un principio de satisfacción tampoco lo que ustedes están pensando es comer si tienes hambre es reír si tu mamá se acerca es dormir si tienes sueño y lo demás también porque Freud basaba todo su constructo teórico en el tema del erotismo inicial pero después de ver el horror que significó el auge de las crisis sociales y económicas en Europa y que la respuesta casi que inmediata de esas sociedades fue la emergencia de la ultraderecha del fascismo y las ideas de exterminios ¿en qué se diferencia un comandito a los camisa parda que tenía que tenía Hitler en Munich en cada esquina y en cada cervecería en 1933 en ninguna cosa se diferencian son exactamente iguales quizás como era el siglo pasado y no contaban con el maquillaje de las redes sociales eran mucho más burdos uniformados camisas pardas un garrote para caerle a piña a cualquier negro judío que se le pasara por el lado o sea a cualquiera de nosotros no se diferencian en absolutamente nada y entonces Freud planteó otro principio lo llamó principio de destrucción principio de muerte y todos los seres humanos lo tenemos solo que lo tenemos controlado porque también Freud dijo el crecimiento la cultura la cultura lo que nos convierte lo que nos convierte en humanos superiores y nos aleja de la bestia el fascismo hace exactamente lo contrario hace sucumbir tus funciones mentales superiores para que vuelvas a la categoría de bestia y puedas matar a una señora por el grave delito de ser jefa de un VH y puedas puñalear a dos personas tres personas por el grave delito de tener una emisora comunitaria o puedas puñalear a 500 metros de aquí a un joven de la JPSU porque era de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela lo puñalearon y lo arrojaron al río Guaire ese principio de destrucción ahora está sustentado en tres psicópatas Mark Zuckerberg y la verdad si él permitió hacer la película que hicieron que creo que se llamaba La Red algo así pues se ve que no sabe nada de psicología ni de psiquiatría porque ahí está descrito su condición psicopática pero al calco Jeff Bezos y el más delirante de los tres que se llama Elon Musk no fue nada espontáneo fue articulado fue orquestado ya han aparecido ustedes lo saben muy bien todos estos videos de los llamados influencers que habla también del nivel de poquedad moral que tiene esta extrema derecha venezolana son poquita cosa la cabeza se les mueve poco pero no yo soy influencer porque yo manejo un un Uber en Buenos Aires y tal cosa a todos los compraron han aparecido videos ellos cobro tanto si digo Nicolás Maduro tres veces me tienes que pagar tanto que hay que quemar gente que hay que quemar gente que hay que quemar hospitales yo lo digo sin ningún tipo de límite por eso yo les invito legisladoras y legisladores municipales regionales nacionales a que trabajemos el tema de la esclavitud derivada del uso indiscriminado de las redes sociales del uso sin límite y del uso homicida de las redes sociales porque si usted empieza a soltar a través de bots y a través de los dos grandes principios que rigen las redes sociales que los dos son esclavizantes te quitan de tu libre albedrío uno es la espiral de silencio y ¿sabes que es la espiral de silencio? desde los años 70 una señora llamada Nolle Neumann Elizabeth Nolle Neumann habló de la espiral de silencio porque los seres humanos ustedes son la prueba viviente de eso los seres humanos tendemos a agruparnos no nos gusta el aislamiento algunos que somos homofóbicos si nos gusta de vez en cuando estar un poco aislados pero la mayoría de los seres humanos a la mayoría de los seres humanos no nos gusta estar aislados fíjense como no estábamos juntos hace un año los legisladores municipales regionales y nacionales no estábamos juntos ahora estamos juntos y nos gusta más estar así ¿verdad? hasta el punto de que es más más importante para nosotros estar juntos que separarnos por planteamientos políticos distintos porque aquí hay militantes de distintas toldas políticas el ser humano tiene esa tendencia y Neuland Neumann llamó una cosa espiral de silencio y espiral de silencio es que si tú piensas distinto a lo que tú crees que está pensando la mayoría te callas pero si piensas algo y ves que tienes no sé cuántos mil likes entonces ese es el sonido que se reproduce y ustedes saben en la mayor parte de las veces que son esos miles de likes bots o sea son mentiras como dijo una vez pero es pire en un programa de televisión me gustó mucho la metáfora las redes sociales son campos de concentración y los carceleros son robots son bots fíjense la gravedad la espiral del silencio llevada a unos niveles extremos mucha gente tiende a pensar que cuando se imprimió el primer libro que se imprimió por Gutenberg ustedes saben cuál fue el primer libro que se imprimió una biblia y eso significó una inmensa revolución en la difusión del conocimiento y del pensamiento pero ustedes saben después de que Gutenberg imprimió esa famosa biblia cuáles eran los libros más buscados en esos tiempos de la edad media cuando Gutenberg inventó la imprenta manuales para quemar brujas manuales para torturas esos eran esos eran los libros más apetecidos después claro sin duda la revolución que significó esa esa explosión llamada la invención de la imprenta algo parecido está ocurriendo con las redes sociales cuando empezaron a aparecer los correos electrónicos y el internet todo el mundo dijo vamos a una inmensa revolución de liberación del ser humano que va a tener conocimiento en la palma de la mano literalmente solamente nos faltó hacernos dos preguntas quien inventó el internet y quien es dueño del internet y el presidente maduro lo ha dicho muchas veces estados unidos de américa el imperio más tenebroso que haya conocido la historia de la humanidad y quien inventó y quien es dueño de las redes sociales tres psicópatas que son representación de la barbarie capitalista en crisis nos faltó esas preguntas para poder darnos cuenta que no vivimos hacia ningún elemento de liberación de nada estamos en riesgo de que nuestros cerebros sean esclavizados por shot de dopamina 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 es un neurotransmisor de placer instantáneo a quienes les gusta aquí ir de compras sean sinceros y a veces tú tienes cuatro pares de zapatos y te compras otro eso es dopamina eso es pura dopamina esto esto dopamina y la espiral del silencio es te van a mostrar no solamente lo que tú quieres ver sino lo que ellos quieren que tú veas haciéndote creer que es lo que tú quieres ver yo he visto en tiktok estoy ahorita en un tratamiento intensivo para curarme de la adicción al tiktok he mejorado notablemente no soy adicto a facebook no lo tengo parece que tengo un facebook pero lo administra otra gente lamentablemente es su trabajo y entonces están sujetos a la infestación por el facebook no tengo facebook la única cuenta que medio tenía era la de ex y me salí de eso adiós gracias no tengo instagram pero lamentablemente llegué a tener un problema serio de adicción al tiktok y estoy en tratamiento literalmente veo en la veo en el ipad el tiempo por día estoy mejorando hay recaídas por supuesto como en toda adicción pero no tengan duda que me voy a curar de esa adicción también porque lograron convertir seres humanos en bestia en horas en 72 horas ustedes como legisladores tienen que revisar como se puede proteger a la población venezolana de esa agresión pero como jóvenes tienen que dar la pelea también y con esto termino porque sé que acaban de almorzar y yo tiendo a ser un poco aburrido fíjense como jóvenes tienen que dar esa pelea porque a veces yo veo algunos de nosotros jóvenes y no tan jóvenes que solamente en el encabezado de nuestro discurso nos echamos los dos minutos que te permite el tiktok no sé tal secretario general de tal cosa no sé que quién vocal de no sé qué cosa del consejo municipal de tal cosa no sé que quién se te acabó el tiempo brother no dijiste nada y ellos ellos si saben cómo hacerlo si ellos quieren convencer que la tierra es plana hay un poco loco pero son cientos de miles de locos que ahora dicen que la tierra es plana y qué les hace Musk o Zuckerberg la espiral del silencio le empieza a mostrar gente que dice que la tierra es plana y yo he llegado a ver antes cuando estaba gravemente enfermo de una adicción al tiktok he llegado a ver a científicos cosmólogos físicos reputados que los ponen en un post en un podcast con estos locos que habrán estudiado hasta no sé segundo grado porque ya en tercera te dicen no es regonda papá quédate que se oye después y los ponen de tú a tú y el otro dice si es plana entonces tú llegas hay una hay una muralla es la gran cascada what pero existen y gracias al espiral del silencio cada vez son más igual que con el fascismo entonces ustedes tienen que asirse de las técnicas para dar la pelea en su propio campo en su propio ring a nosotros los ya más viejitos no cuesta yo el otro día grabé un video voy a grabar un video para tiktok 12 minutos y crea que el hecho resumido no salió publicado pero quien va a ver 12 minutos en tiktok quien quien va a ver 12 minutos en instagram por dios entonces mejor no publicarse pero ustedes tienen ustedes tienen que manejarse con esas herramientas a veces nos conformamos a no bueno salimos en btb listo ya voy para mi casa ya hice el trabajo y que y que ponemos en en instagram pon lo mismo que dije en btb y en tiktok lo mismo que dije en instagram y quien ve eso ni los bots hasta los bots se aburren dos cosas dos cosas protejan con su función legisladora al pueblo de la agresión de las redes sociales fascistas y den la pelea porque les corresponde a ustedes dar esa pelea aprendan desde los propios elementos con la que ellos nos atacan podemos seguir derrotándolos porque eso es una gran verdad los estamos derrotando y si venezuela derrota al fascismo como lo está derrotando y derrota la hegemonía fascista de esas redes sociales como la está derrotando habremos hecho un aporte importante para la libertad del ser humano muchas gracias bien escuchaban ustedes entonces la intervención que ha tenido el presidente del parlamento doctor Jorge Rodríguez durante este tercer encuentro de red de jóvenes parlamentarios y parlamentarias de Venezuela 2024 donde ha dictado líneas específicas para que los parlamentarios y parlamentarias trabajen desde las comunidades para la protección del pueblo venezolano y tienen que ver justamente con la protección de esas redes fascistas que intentan interponer los dueños de las transnacionales de la comunicación y de las redes sociales la información y con ella retornamos el pase al estudio adelante